Hola, en esta ocasión quisiera hablarles de los cursos de costura para después del colegio. Durante el verano se dieron con éxito cursos para jóvenes que estaban en vacaciones, pero ahora, que hay que volver al colegio, confrontamos la necesidad de nuevos horarios para poder continuar con el estudio de costura. Algunos estudiantes tienen la idea de continuar fashion como carrera o crear sus propios diseños con idea de negocio. Otros por el solo placer de realizar su propia ropa. De cualquier forma, es importante para ellos continuar. Por esto es que creamos las clases para después del colegio, para poder satisfacer la necesidad de los jóvenes estudiantes. El programa se compone de nivel 1, es para estudiantes sin previa experiencia, vemos las telas, cómo están constituidas, entendemos los patrones comerciales y la máquina de coser. Nivel 2, cómo construir una prenda abierta adelante con diferentes cuellos. Nivel 3, se enfoca en la construcción de faldas, pantalones y shorts. Nivel 4 y 5, son niveles de práctica, donde se reafirma lo aprendido en los niveles anteriores. En todos estos niveles se realizan proyectos de práctica. Las clases son personales, máximo 2 estudiantes por clase con mi total dedicación. Para más información, puede visitar nuestras páginas de internet o llamarnos a este número, que con mucho gusto lo ayudaremos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.